Los 16 y 88 la clasificatoria. Y Miguel López, Oriana, María, Díselo, Raúl Cintrón. Bueno, la salida es buena. Prueba de 800 metros pendiente a Sonny García del Turabo. Es la que va a tratar de evitar la pauta en la carrera, aunque en estos momentos se reserva. Y trata de ir a la primera posición de allanada Magdalena Pérez. Hermanas gemelas que participan en estas justas. Esta es una de ellas que se va a marcar rápido a la primera posición, pero ya Sonny García, ni corta ni perezosa, la muchacha sabe que tiene que emplearse rápido en estos primeros 400 metros de carrera. Así lo hace, se va a correr a esa primera posición en los primeros 38 segundos de carrera. Tiene registro de 2 minutos 12 segundos para agenciarse el mejor registro de esta prueba. Ahí al ladito de ella está Dayana Magdalena Pérez de la Universidad Interamericana, mientras también María Rosario de la Universidad de Puerto Rico en un marcado, que mantiene también esa pelea en la tercera posición, marcando el paso en los 1-1. Para los primeros 400 metros de carrera, ya en la primera posición, Sonny García, dándole gran batalla desde la misma salida a estado Dayana Magdalena Pérez de la Universidad Interamericana. Cuando entramos a los últimos 300 metros de carrera, presiona el paso la muchacha del turado, Sonny García, a la primera posición. Vuelve nuevamente Dayana Magdalena Pérez de la Interamericana y se va al frente. Brava la muchacha de la Interamericana en estos momentos cuando vamos a los últimos 200 metros de carrera a la primera posición. La Interamericana con Dayana Magdalena Pérez. No avanza Sonny García. Está la de la Interamericana a la primera posición. Tiene registro de 2 minutos 18 segundos. Echando el resto en esta etapa final. No da muestra de avance. Sonny García se va huyendo a la primera posición. Dayana Magdalena Pérez. Ahí está buscando la victoria de la Interamericana. Ha logrado sobrepasar y ganó. Ganó el evento la Interamericana. La segunda posición para Sonny García. La tercera para María Rosario. Dayana Magdalena Pérez de la Interamericana. Da el tablazo a los 800. ¡Otra sorpresa más! Tremenda sorpresa y tremenda carrera táctica de esta joven Magdalena que corrió muy bien. Tenía un plan definido y en los últimos 300 metros apretó el paso. Una excelente carrera de María Rosario de la UPR. Humacao defendió su tercer puesto contra Michelle López de la UPR que arribó en el cuarto lugar. Una carrera táctica con un plan bien definido. Una mejor resistencia a la velocidad al final.